Amigos, con Alí Solís, receptor titular de los tomateros de Culiacán. Alí, regresas al equipo, el reto de ser bicampeones para esta temporada. Así es, bueno, con mucha energía, con muchas ganas de defender ese campeonato que nos ganamos el año pasado. Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado de regresar aquí con el equipo a Culiacán y esperando poder dar un buen papel. Y siguiendo con la constancia, ¿no? En ligas menores también. Así es, bueno, tuve una temporada muy baja respecto a la ofensiva, pero se me siguió dando la oportunidad allá por el hecho de la defensiva. Creo que seguimos teniendo oportunidades allá, que es lo más importante, y seguirlas aprovechando. Oye, en lo individual, la gente el año pasado todavía tenía ese sentimiento, ese cariño, ese recuerdo por el receptor Adara Mezcua. Ya la gente tiene en su cabeza, el cariño es para Román Alí Solís después del campeonato, lo que hiciste en la postemporada, en el individual, como tomas la campaña que está por encararse, que bueno, tú eres el receptor titular. Así es, bueno, yo creo que un receptor como Adara Mezcua no es fácil de aceptar que ya no está aquí, especialmente por lo que fue, por lo que hizo aquí, es un gran jugador. Este, bueno, la oportunidad la he tenido aquí, este, el año pasado tuve la oportunidad de quedar campeón por primera vez con este equipo y, y, este, pues, o sea, yo en lo personal, yo creo que, que me fue, o sea, como me fue a la ofensiva, este, creo que, que fue más por el equipo, ¿no? O sea, los números los hice yo, los puse yo, pero, pero, o sea, yo siempre estaba pensando en mi equipo, nunca, nunca estaba pensando por mí solo, en que ya tengo que hacer esto, por mí, para, para quedar bien, o sea, no, simplemente era jugar para mi equipo día a día, este, juego por juego y, 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 y gracias a Dios las cosas salieron, salieron bien, salieron como salieron y obtuvimos el, el campeonato. Y ahora con la novedad, ¿no?, también de estrenar un estadio que sin duda pinta para ser el mejor de toda Latinoamérica. Así es, este, muy emocionado también por eso, este, por, por el, por el nuevo estadio, por, por las nuevas instalaciones que, 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 que vamos a tener y, y yo creo que, que va a ser, va a ser, va a ser, yo creo que, ya por lo que he visto, va a ser uno de los mejores estadios de toda Latinoamérica, como dices y, y, este, yo creo que, que vamos a, a recibirlo también con, 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 con un, con un buen resultado de esta temporada. Uy, y, entonces, si te ha tocado ver las imágenes, los, eh, casilleros y todo eso, va a ser al estilo Grandes Ligas, cada quien, obviamente, va a tener su lugar, parte de gimnasio y en el estadio, y aparte de su spa, regaderas y demás, al estilo Grandes Ligas, ¿dónde has estado? Así es, este, bueno, no, 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 no he tenido la oportunidad de, 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 de verlo por dentro, este, lo que he visto por foto, todos por fuera, este, pero, me han contado, me han dicho, he escuchado que, 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 pues, las instalaciones como, como se encuentran por dentro y, y yo creo que, que, como así como nos tratan, como nos están tratando, lo, lo que nos están dando, yo creo que merecemos, este, ganarnos y luchar por ese, por ese bicampeonato. Yo vengo por el, por el bicampeonato y venimos, y vengo a, dispuesto a, a sacar adelante a mi equipo. Oye, volviendo al, el tema de Estados Unidos, te tocó ser el catcher de cabecera de, de Julio Urias, ¿cómo, cómo lo viste este año que estuvo por allá? Muy bien, la verdad, este, tuve la, la oportunidad de, 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 pues, cacharle todas las veces que, que él pichaba en, en, en AA, y, y hicimos, gracias a Dios, hicimos muy, muy buen papel, bueno, me acuerdo ahí, este, tuvimos el llamado a, a AAA los dos, este, este, el catcher de primer juego, lamentablemente, no, las cosas no le salieron a él como, como él quiso en, en, en AAA, este, pero lo, lo, o sea, yo traté de hablar con él, le dije que, que, que lo bueno es que ya se dio cuenta como es el nivel, un poquito, un nivel más alto, este, y le va a servir de, de experiencia para, para el año que viene. ¿Cómo, cómo viste, sobre todo, en los momentos más difíciles de un encuentro, cuando tenía casa llena, por ejemplo, el desenvolvimiento de él? Bueno, para su edad es un, para mí es un, un pitcher maduro, este, a sus 19 años de edad, creo que es un pitcher maduro ya para, para su edad, pero obviamente sigue, 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 sigue muy joven, ¿no? Todavía tiene, tiene mucho, mucho que aprender, este, este, la, la misma experiencia, se le va a ir enseñando lo que, lo que, lo que, a lo que se va a enfrentar más adelante en, 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 tanto en AAA como en Grandes Ligas, este. Entonces, yo creo que, que lo va a asimilar muy rápido y, y va a ser uno de esos, como lo toman ahorita como prospecto, pero va a ser un prospecto muy, muy talentoso en el, en el mejor béisbol de mí. Eh, ¿tú crees que, que debe haber debutado esta temporada en Grandes Ligas o está bien el proceso que están teniendo con, los Dodgers con él? Bueno, este, como todo, como todo compañero de, de equipo, como todo paisano en, en Estados Unidos, este, yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera, me hubiera, fascinado que hubiera debutado este año en, en, en Grandes Ligas. Este, este, lamentablemente, pues, el, los Dodgers, la organización de Dodgers tiene una, una, otra, otra perspectiva para él ahorita. Este, a lo mejor no lo, no lo ven listo todavía, pero, pero, este, yo creo que no pasa del año que viene, este, si todas las cosas marchan como, como hasta ahorita. Oye, ¿tú permaneces ahí en Dodgers o qué expectativas tienen? No, no, no he hablado todavía con ellos, este, es muy temprano ahorita todavía para, para saber, pero, 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 este, yo creo que, que si se da, la, la oferta otra vez, yo creo que podemos, podemos regresar con ellos.